El gobierno de Leóncio Morán Sánchez tuvo que reestructurar la nómina, ya que Héctor Insúa la borró, aseguró el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, quien informó que 180 de los 460 empleados basificados por el alcalde anterior cumplen con las normas legales. Borró todos los antecedentes de la nómina y fue sumamente complicado poder armar una nómina y pagarla cuando venía un bono tan importante como es el bono burocrático y la quincena de los trabajadores. Aún así, trabajando tres o cuatro días por mañana, tarde y noche, lograron armar la nómina y pagar. De todos estos trabajadores que ya se verificaron, hay 180 trabajadores que nosotros ya tenemos detectados que tienen sus expedientes en orden. Hablamos de los basificados, 460. En conferencia de prensa a la que fue acompañado por otros miembros de su comité, León Alam dijo que el alcalde Morán Sánchez ha mostrado voluntad y expulsión para que la administración alcance los equilibrios financieros. La nómina está topada. La ley de equilibrio financiero para estados y municipios, entidades públicas y municipios, tiene mucho que ver en que los presupuestos estén topados. En un momento determinado, quizás no se pueda cumplir con la posibilidad de recontratar a todos los trabajadores. E insisto, hay trabajadores que eran becarios y brincaron a base de un día para otro. Hay trabajadores que eran supernumerarios y brincaron a base de un día para otro. Y hay trabajadores que venían desempeñándose con su nombramiento en orden y les hicieron el mal favor de cambiarles su nombramiento un día antes y con ello no cumplen, en muchos de los casos, con las especificaciones de ley. Héctor Arturo León Alam informó que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche de este martes estarán revisando cada una de las 460 plazas basificadas de manera irregular días antes de que concluyera el gobierno anterior. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.